Siempre vete yo ya, ya me lo sé Sé que corre, corre, corre el corazón Yo siempre voy ser más veloz Toma todo lo que quieras, pero vente ya De mis lágrimas en más te voy a dar Así que corre como siempre yo vives atrás Lo hace que ya la verdad me da igual Ya viste a cenar y con mucha pena te digo Contigo no, ni lo que podía Pero a media pena se quedó Ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre el corazón Yo siempre fui ser más veloz Toma todo lo que quieras, pero vente ya De mis lágrimas en más te voy a dar Así como un canto de mis perritas que te dan Dedicarte un beso más Oye, yo voy aquí No me da igual ¡Sí! 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 Así que corre, corre, corre el corazón No sé si me pregunto y sé más de dos Tomas como lo que quieras, pero vente ya Que mis lágrimas jamás ciervo y alas Han sido tantas despedidas que en verdad Y claro que te voy a decir Así que corre como siempre que no quieres Lo siento ya, y la verdad ya me da igual Ya me da igual Oye chicos, díselo así Y el sol, chunga y la gloria Un beso, un beso de rico Gracias Gracias